Si, acaso tu perdiste completamente la razón por mi incomprensión Disculpa, no era mi intención hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión de mi fue una equivocación Te pido por favor disculpa mis errores Porque no puedo más seguir teniendo un amor que nunca existió Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? Tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer Me duele tanto esta convención Pero es mejor llorar ahora que si fuiste esto es Discúlpame, discúlpame Si, acaso tu perdiste completamente la razón por mi incomprensión Disculpa, no era mi intención hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión de mi No, no insistas por favor en tratar de convencerme que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves, la vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón no miente Porque ya no puedo más seguir viniendo un amor que nunca existió Mujer, mujer Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? Que no tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer Me duele tanto esta convención Pero es mejor llorar ahora que sufrir después Discúlpame Discúlpame Mujer, mujer Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? No quise hacerle daño a tu corazón Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? Lo siento, mujer Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer? Que no puedo más seguir fingiendo este amor Mujer, mujer Me duele tanto esta convención Discúlpame Mujer, mujer Mujer, mujer